¿Todo bien? Bueno, en el caso de David, no solamente te dio la felicidad a ti, como, bueno, los demás, de ser mamá, de verlo aquí, pues también de ser abuela. Claro, soy abuela de Benjamin y abuela de otros de mis nietos y también. Ok, y es una sensación increíble, ¿no? Increíble, es única. Yo creo que es lo más grande en la vida para después de los hijos. ¿Qué era? ¿Y está para matriar si tengo un mes? ¿Está para matriar si está en la mente? ¿Qué es lo que se encarga de todo lo demás? Ok, hay que poner bien. Bueno, muy bien. A ver, Janet, si puedo acercarse, por favor. Muy bien, ahora está Janet. En el momento de yo me la juego. ¿Usted baila, Vila? Un poquito, ok. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pero quiere cantar? A ver, yo te digo, jugarte con esta, jugarte con esta. ¡Vila! Deberá bailar en ese pezado el día de la madre. ¡Musica! ¡Disco! Ok. ¿Puede bailar con tu hijo? Con su hijo, por favor. No le digo con las chicas de su hijo porque son muchas, ¿eh? Y se puede quedar problema. Ok. ¡Musica, por favor, adelante! ¡La mamá de Dios se la juega hoy! ¡Sam! ¡No! 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 ¡Muy bien, David! Bueno, está bien, a mí me gustó su baile, impresionante. Próximamente, Rojo Mother, Rojo Mam. Y si le cante. Bueno, para la próxima. Eliana, por favor, ¿qué opinan? Buenas noches, la verdad que está en la sangre. David también es un gran bailarín. David, gracias. No preguntan, Leiana, creo que no tiene bailarín, no tuvo carácter. Por supuesto, muchísimo carácter. Carácter, por sobre todo. Carácter, ¿y las manos? Está bien, está bien. Bueno, fuerte aplauso, entonces. Fuerte aplauso, a ver, eh, eh. Sí. Un boto para mí, ¿no? ¿Un qué? Un boto para Diego. Un boto para Diego, bueno, un botito para Diego, entonces. A ver, 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 a ver. Patricia, vení un ratito conmigo. ¿Puedes estar, Fabi? Fabi, eh, yo te quería diría que tu hijo te encantaría bailar, así que quiero invitar, te quiero invitar a Junior, por favor, a este momento más especial, porque en el, yo me la juego, y como pidió Junior, es momento de bailar. A ver, puede elegir, por favor, ya ve, si le acerca usted, puede elegir usted uno, a ver. Elegime que usted quiera, hay varios sentidos. A ver, 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 yo le voy mezclando, 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 elija usted, elija usted. Ok, a ver, opa, muy bien. Este estilo, este estilo, la domina, la mueve. Es impresionante. Muy bien. ¿Preparada? Junior y su mami bailan, rock and roll. Rock and roll. Paque Junior. Pero hazle bailar a tu mamá, papá. Junior. Mmm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah ¡Gracias! 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 ¿Usted quiere bailar también? ¿Me está preguntando por qué? ¡Te estoy preguntando si le gustaría bailar! Yo voy a bailar, voy a hacer un musical alguna vez con Eliana Roda. ¡Ah! ¡Con Eliana Roda! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ok! ¡Conmigo! ...de la maestra Eliana... ...a la danza. ¿Verdad Eliana? ...comentario. ... ...a la danza va a ser con mucho carácter... ...sar... ...piqueteadito... ...cortito. Bueno, a ver la mamá Bruna, por favor. Si puedo acercarse Norma. Fuerte aplauso para Norma, por favor. En la última presentación de la noche... ...como no puede bailar con la hija... ...obviamente... ...va a bailar con Coco. ¿Quién le gusta a Coco? ¡Oh! Eh... ¿Vierno? No. ¿Vierno? No. ¿Tu papá te dijo que está todo bien? No. ¿A usted no le gusta a Coco? No. ¿Quién le gusta a usted? Nadie. Nadie. Correcto. Pero bueno, igual, ya tenemos a Coco. Ahí está, viene Coco. Muy bien. ¿Ya le conocen a tu suena? Sí, ya le conocen. ¿Le conocen a Coco? No. ¿Ese fue por la cárcel ahora? ¿Y de dónde le conocen? No. ¿Pues dice que la verdad se va a visitar? No. No. Por favor. ¿Podré acercar uno? No, mamá. Ok. Mamá. De Bruna, de Merada y Narcos Coco. ¡La de Tafarrilla! ¡Ahhh! ¡Adelante! ¡��! ¡Y volar. ¡Esa! ¡La mueven dela! ¡Toma! ¡Bruna se pone celosa! ¡Fuerte los aplausos! ¡A la mami de Bruna! ¡Que nos acompañe esta noche! ¡Irido, sin raza! Bien, yo creo que la mamá de los bailarines cantan. Y los bailarines, la mamá de los cantantes bailan. ¿Cómo le ves, eh? ¡Aque, aque, 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 aque! ¡Jejeje! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Más chulo el coco! ¡Qué amor! 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 ¡Y esa mamá quería ganar la coco! ¡No es cierto! ¡Buenos aplausos a mamas! ¡Peguito! ¡Ahí está! Si se está al favor en la tesura, es con aves, con la vitalidad y energía que te brinda aves. ¡Qué riquísimo! Las mamis están tomando aves. porque las mamás aquí en Paraguay presiden aves que es un alimento que está compuente con toda parte, tiene el sabor increíble de las frutas los tipos vengan con toda la vitalidad que tiene las frutas de las manos de aves aves te ayuda a sentirse activo durante todo el día aves, musical de la animesa, se prepara